Una obsesión golpea tu cabeza, su olor te vuelve a excitar La sociedad genera este deseo por la noticia llamada hoyos ¿Qué día pareces normal? Las sombras despertan tu estipo animal Otra víctima atrapada en el laberinto, una hiela se graban botones sin parar Ojos infectados, en rojo, sangre, sur, pulso acelerado, hielo, el corazón desbocado, adiós, ya no hay marcha atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!